Buenos días a todos, buenas tardes ya, el día de hoy en Quine Habla estamos realizando la química quinésica deportiva para todos los deportistas que tienen alguna lesión, que necesitan algún dato, que necesitan enfocarse en su lesión y ver por dónde pueden ir, ese malestar que tanto les molesta y tanto los limita para hacer actividad física. El día de hoy vamos a hacer una clínica un poquito distinta, vamos a hacer una clínica un poquito más lúdica, un poquito más funcional, explicando los ejercicios, explicando en este caso las costuras viciosas que nos pueden causar, cierto, alguna lesión. El día de hoy vamos a realizar una clínica quinésica sobre lesiones deportivas en columna, específicamente hernia discal, cierto, de la zona lumbar. Perfecto, vamos a comenzar entonces, esperamos que todas las dudas y las consultas, cierto, que nos vayan haciendo nosotros poder ir respondiendo, cierto, que nuestro amigo camarógrafo nos va a ir comentando alguna que otra consulta que ustedes nos puedan hacer, ya. Y vamos a comenzar, en este caso, tocando el tema de las lumbargias, cierto, lumbargias. Esta lumbargia indica, cierto, siempre enfocada específicamente en los lesiones mediscales, cierto, la zona lumbar. Pero ¿qué es una lumbargia? Una lumbargia, como lo indica el nombre, es un dolor en la zona lumbar, cierto, en la zona de la espaldita baja, abrilita de la cola, ¿ya? Perfecto. Sabemos que estos tipos de dolor se producen muchas veces por distintas causas, cierto, y nosotros los podemos, en este caso, clasificar, ¿ya? Según, en este caso, la modalidad por la que se puede haber producido, ¿verdad? Y también por los tipos de síntomas que puede estar demostrando o que puede estar produciendo esta lesión, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, en este caso, a dividir este tipo de lumbargias en aproximadamente 3 a 4 lumbargias, ¿ya? Tipos de dolor de la zona lumbar, en donde nosotros tenemos la lumbargia, ¿ya? En la zona de la espaldita baja, como yo lo dije, por, en este caso, por problemas mecánicos, ¿a qué me refiero con problemas mecánicos? Una lumbargia mecánica. Una lumbargia mecánica, en este caso, ¿cierto? Mecánica, ¿ya? Que en este caso, nos indica que nosotros tenemos problemas, en este caso, ya de desbalance muscular, puede ser también problema ligamentoso, ¿ya? Pero no hay un problema más allá, o un poquito más profundo, que tenga que ver con la articulación, ¿cierto? Intervertebral. En este caso, puede ser un desbalance muscular, como lo dije, puede estar muy tenso a la musculatura de la zona lumbar, los electores espinares, ¿cierto? Toda la musculatura que nos produce nuestra extensión, ¿cierto?, de espaldita, que nos produce extensión, ¿cierto?, lumbar o extensión, ¿cierto?, de la columna, ¿ya? Y también se puede producir por, en este caso, problemas neurogénicos, podríamos llamarlo así, o de nuestro nervio siático, ¿verdad? En este caso, le vamos a colocar neurogénico, ¿ya? Perfecto, tenemos nuestro problema también neurogénico, que es aquí donde nosotros vamos a producir, ¿cierto?, o se nos puede producir una hernia, en este caso, discal, ¿ya? Y también podemos tener lumbagos, en este caso, por problema, en este caso, psicosensorial, en este caso, es nuestra mente lo que nos está produciendo, ¿cierto?, problemas de espaldita, problemas musculares, en este caso, por tensión, en este caso, mucho estrés, nos produce tensión muscular, y esa tensión muscular, también, nos puede producir dolores en la espalda, ¿ya? En este caso, psicosomático, ¿ya? Tenemos, podríamos dividirla en estas tres partes, ¿cuál es la diferencia entre esto, psicosomático y mecánico? La diferencia es que nosotros, en este caso, la espalda, la espalda, nosotros la podemos manejar por estos dos tipos de causas, ¿verdad?, porque su origen es distinto, en este caso, psicosensorial o psicosomático, nos indica que nosotros, desde nuestro sistema mental, ¿cierto?, desde nuestro sistema de estrés, nos podemos estar poniendo muy tensos por problemas personales, por alguna que otra alteración en nuestro sistema psicosensorial, ¿cierto?, en nuestra mente, y esos problemas nos pueden traer un aumento de tensión importante en la zona lumbar, ¿ya? Pero, nuestros problemas mecánicos, básicamente, siempre se están produciendo, o en el 90%, 80%, 90% de los casos, se están produciendo por mala higiene postural, por aumento de tensión en la zona de la musculatura, ¿cierto? Ejemplo, si yo tomo un objeto, yo tomo un objeto acá, ¿cierto?, la higiene postural nos indica que nosotros tenemos que tratar de tener nuestra espalda lo más resta posible, ¿cierto?, una para disminuir la tensión en los discos interpertebrales, ¿cierto?, disminuir la presión, y lo otro es para disminuir la tensión, ¿ya?, muscular en la zona de la espaldita que nos va a estar dando el aguante en este caso y el soporte para poder levantar este objeto. Ejemplo, si yo levanto este objeto de esta forma, ¿ya?, yo estoy produciendo una flexión de tronco, ¿ya?, flexión de tronco, que si yo lo explico desde acá, yo no sé si en la cámara se estará viendo bien, ¿ya?, pero si yo realizo una flexión de tronco, ¿ya?, aquí va a estar mi disco intervertebral, ¿ya?, en esta zona, aquí va a estar mi disco intervertebral, en esta zona, ¿cierto?, ¿ya?, mi disco intervertebral va a estar yendo hacia la zona posterior, ¿ya?, y esto nos puede producir una lesión. ¿Qué lesión nos puede producir? Nos puede producir una hernia discal, además de estarnos produciendo una tensión aumentada, ¿ya?, una tensión que sobrepasa los niveles normales, en este caso, de funcionalidades del cotidiano, ¿cierto?, del día a día. Entonces, si yo levanto un peso de esta forma, mi electores espinales, ¿cierto?, en toda mi zona muscular, que va a estar produciendo la extensión, ¿ya?, va a estar haciendo un sobreesfuerzo, entonces yo voy a bajar y cuando levante el objeto, ¿ya?, voy a estar produciendo una sobreexcitación en mis músculos, ¿ya?, ¿cierto?, espinales de la espaldita, ¿verdad?, entonces, tenemos que esto es una manejina postural. ¿Cuál sería la forma correcta de hacerlo? Sería que yo tengo que flexionar, ¿cierto?, mi rodilla, acercar, ¿ya?, el objeto o acercarlo lo más posible a mi tronco. Yo ya tengo en esta posición mi espalda recta, mi espalda no está realizando una sobreexcitación o un sobreesfuerzo de la musculatura, ¿cierto?, que mantiene la postura y la estabilidad, ¿cierto?, los electores espinales. Entonces, yo extiendo mis piernas, ¿cierto?, eso es una buena higiene postural. Ejemplo, la gente también que hace pesa, que hace mucha fuerza en su espalda, ¿ya?, normalmente muchos de ellos tendrán a usar cinturones, ¿ya?, cinturones, ¿por qué?, para mejorar la estabilidad. Yo mantengo mi espalda, ¿cierto?, en esta posición. Mantengo mi espalda recta, recta. Lo que no quiere decir que no nos pueda producir un lumbago mecánico por una sobreactivación, ¿cierto?, de nuestra musculatura de la espaldita, ¿cierto?, pero nos va a estar produciendo una protección en la zona de la columna, ¿cierto?, para que no se produzcan las hernias que estamos aplicando acá, ¿ya?, ya que sabemos que, sabemos que, si yo realizo una flexión, ¿cierto?, o sea, mi tronco, mi tronco está yendo hacia adelante, ¿ya?, en esta posición, vamos a realizar así, en esta posición, mi tronco está yendo hacia adelante, ¿ya?, en el medio de la inferior, ¿verdad?, y nuestro núcleo, nuestro núcleo pulposo, se va a estar yendo hacia posterior, ¿ya?, en este caso, si bien, enfocándonos en este tipo de deportistas, si bien, nosotros con este cinturón, ¿cierto?, que nos protege la zona lumbar, no nos va a estar produciendo un lumbago neurogénico o una hernia, ¿cierto?, no nos puede perfectamente estar produciendo, si nosotros no estamos bien preparados para ese ejercicio, nos puede estar produciendo un lumbago mecánico, ¿verdad?, por una sobreactivación, por un sobreesfuerzo de la musculatura de la espalda, bien, entonces, esa es la diferencia de mecánico y psicosomático, psicosomático, desde la mente, mucho estrés, ¿ya?, sobreactivación de nuestra musculatura, tensión, nos puede estar produciendo dolor en la espalda, mecánico, mala higiene postural, ¿cierto?, levantamos besos de mala forma, hicimos mucha fuerza con nuestra espaldita, nuestra musculatura, se sobre, excitó, ¿verdad?, o se sobreactivó, se contracturó y nos produjo dolor e inflamación, ¿cierto?, ahí tenemos nuestra diferencia. Ahora, nosotros ya sabemos, ¿cierto?, qué son estos dos tipos de lumbago, pero el día de hoy, como yo lo dije y lo mencioné en un comienzo, el día de hoy, nosotros vamos a hablar de las hernias, ¿cierto?, esto más o menos era una introducción a lo que nosotros vamos a hablar hoy, ¿por qué?, porque las hernias son algo que nos aqueja normalmente al 80%, en este caso, de las personas, ¿cierto?, porque no toda hernia es necesario que sea asintomática, muchas veces, muchos de nosotros podemos tener, ¿cierto?, hernias, podemos tener lumbago, ¿ya?, pero podemos tener hernias que sean asintomáticas, que sean muy pequeñas y nos estén produciendo mucho dolor, o nos estén produciendo dolor lisillanamente, pero la N está ahí, la lesión en el anillo fibroso, ¿cierto?, de nuestro disco interpertebral está ahí. Entonces, si bien los lumbagos, como lo dije anteriormente, los lumbagos se nos producen al 80% de las personas, ¿ya?, en algún momento de nuestra vida, ¿cierto?, en algún momento ya sea en nuestra juventud, en nuestra adultez, en nuestra adultez mayor, o ya cuando seamos abuelitos, ¿cierto?, se nos puede producir un lumbago, una lumbagia, la hernia ataca, ¿cierto?, como lo dije anteriormente, a muchos de nosotros, especialmente a las personas en este caso que tienen mal higiene cultural de forma repetitiva, que trabajan con carga, que trabajan, por ejemplo, a los cargadores, se les produce mucho, también se les produce mucho a la gente que conduce, a los levantadores de pesa, muchas veces también se les produce. Ahora, 3 de 5 personas, lo más probable es que tengan hernia. Según los estudios que se han hecho, se indica que muchos de nosotros pueden tener una hernia, como lo dije, asintomática, ya que no nos está produciendo sintomatología, pero la hernia está ahí, si nosotros seguimos teniendo una mala postura, seguimos teniendo una mala higiene postural, ¿cierto?, de tomar un objeto, ¿cierto?, de mala forma, ¿ya?, de, por ejemplo, tomar peso, ¿ya?, de esta forma. Normalmente uno no se da cuenta cuando está tomando algún peso, ¿verdad?, pero nosotros vamos a iniciar un ejercicio, ¿qué hacemos, qué es lo primero que hacemos, flexión, ¿cierto?, flexión, donde se nos está produciendo este movimiento. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una buena higiene postural, además del ejercicio que estamos produciendo, además de que si usted en su trabajo está levantando objetos, está bajando objetos, en el inicio de este ejercicio, en el inicio de esta actividad, tengamos siempre ojo para no producir lesiones porque en el momento en que nosotros no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo es donde se nos producen mayormente lesiones. Entonces, enfocándonos a nuestra hernia, tenemos que saber que nuestro disco intervertebral, ¿cierto?, yo no sé si se ve desde la cámara en este, si se ve claro, ¿ya?, tenemos nuestro disco, ¿cierto?, tenemos nuestro disco intervertebral, ¿ya?, en donde nosotros vamos a tener, ¿cierto?, vamos a tener nuestro anillo fibroso, que es la parte más externa, ¿cierto?, anillo fibroso, y que es la parte más externa de nuestro disco intervertebral, y nuestro núcleo pulposo, ¿cierto?, que lo voy a colocar por acá, porque lo voy a colocar por acá, porque ya lo vamos a tratar, nuestro núcleo, núcleo pulposo, ¿ya?, esto es un disco intervertebral, el disco intervertebral está entre cada vértebra, ¿cierto?, ¿qué es el disco intervertebral?, el disco intervertebral básicamente y en palabras bien simples, es un amortiguador, es un elemento que absorbe cargas, que absorbe peso, ¿ya?, por eso es tan importante que nosotros lo mantenemos de la mejor forma posible, ¿ya?, si yo realizo, por ejemplo, una estocada, yo sé que tengo que tener mi buen intervertebral, ¿cierto?, mi tronco correcto, especialmente si tengo peso, si yo tengo peso, ¿ya?, si yo tengo peso, no puedo realizar esto, porque mi disco intervertebral va a estar a la deriva, y de tanto machucar, ¿ya?, en palabras bien coloquiales, de tanto machucar aquí, se me va a romper, y se va a producir la hernia, ¿ya?, entonces, cuando yo tengo un disco intervertebral, yo sé que si bien esta zona, que es la zona posterior, ¿ya?, yo la voy a marcar acá, para que ustedes se acuerden, que es la zona posterior, ¿cierto?, la zona posterior, que sería esta zona, ¿ya?, aquí le vamos a ver a la delfinosa, ¿ya?, perfecto, esta zona posterior, ¿ya?, normalmente es la que más selecciona la zona posterior o la zona posterolateral, ¿cierto?, ¿ya?, toda esta zona, ¿por qué selecciona más esta zona?, porque yo cuando voy a flexión, yo normalmente tengo un ejemplo que es muy, es muy extraño que yo vaya por una extensión a levantar un peso, ¿cierto?, yo voy a ir por una flexión, voy a levantar este peso, voy a levantar esta caja, ¿cierto?, de mala forma, ¿por qué?, porque no tengo el conocimiento, es normal, ¿ya?, que sería lo ideal, como lo mencioné anteriormente, que yo me aganche, que yo tome el peso, ¿cierto?, o lo tome lo más cerca posible de mi tronco y extienda las rodillas, ¿ya?, lo ideal es que yo lo tome presionando mi tronco, pero muchas veces el objeto no nos va a limitar a hacerlo, ¿cierto?, ¿cierto?, ¿ya?, entonces cuando yo empiezo a realizar esta mala higiene postular, ¿ya?, y cuando yo, por ejemplo, tengo un exceso de peso, o cuando yo levanto un peso excesivo, ¿cierto?, para mi tamaño, muchas veces se ve mucho de que yo empiece, yo, imaginemos que alguien, X, tiene un metro setenta, un metro ochenta, y está levantando casi el doble de su peso, ¿ya?, ¿qué está pasando aquí?, lo estamos presionando, ¿cierto?, lo estamos presionando, o sea, se está realizando una compresión de este amostiguador, que en algún momento, si nosotros seguimos machacando, ¿ya?, se va a romper, entonces cuando se rompe, cuando se rompe, ¿cierto?, nosotros tenemos que, este que era nuestro anillo fibroso completo, nuestro anillo fibroso sano, se empezó a dietar, se empezó a dietar, se empezó a dietar, ¿cierto?, y nos quedaba poquito para que no aguantara nuestro núcleo pulposo. ¿cierto?, se empezó a dietar tanto que en un movimiento, voy a borrar acá, se empezó a dietar tanto que en un movimiento, ya, esta hernia, ¡up!, salió, ¿cierto?, salió, y tenemos nuestra hernia, fuera, tenemos nuestra hernia, fuera del anillo fibroso, fuera del disco interverteral, ¿qué pasa con esto?, que yo aquí atrás, como pasa nuestra médula, ¿cierto?, nuestro canal medular, ¿ya?, imaginemos que este es nuestro canal medular, imaginemos que acá, yo tengo mi raíz nerviosa, ¿cierto?, ¿ya?, este es nuestro canal medular, este es nuestro núcleo, vértebra, vértebra, canal medular, ¿cierto?, raíz nerviosa, ¿qué va a pasar?, que esta hernia nos va a estar produciendo una compresión, ¿ya?, en la zona del nervio asiático, ¿por qué nervio asiático?, porque la zona lumbar, ¿ya?, que en esta zona de acá baja, la zona baja de la espalda, normalmente las hernia se producen siempre en la zona más baja de la espaldita, zona más baja de la espaldita, L4, L5, S1, S2, S3, lumbar 4, lumbar 5, pares, ¿ya?, ¿cierto?, pares lumbares, raíces nerviosas, S1, S2, S3, siendo siempre, o siendo la mayoría de las veces, L5, S1, ¿ya?, el par que más se lesiona, ¿ya?, o el par donde más se produce la hernia, ¿ya?, también una raíz nerviosa que es muy, muy sensitiva, ¿ya?, por eso también produce tanto, tanto, tanto dolor y tanto entumecimiento, tanto hormigueo en la zona posterior, ¿ya?, ahora, sabiendo ya cómo se produce la hernia, tenemos que saber también que normalmente la sintomatología es muy clara en una hernia, ¿ya?, en donde se está comprimiendo el nervio y en donde nos está produciendo sintomatología, que es un dolor por la zona o por la cara posterior de nuestro glúteo y muslo, además de nuestro dolor, ¿cierto?, en la zona lumbar, ¿cierto?, o en la zona de la espalita baja, pero nos da un dolor muy, muy intenso en la zona del glúteo y en la zona posterior de nuestro muslo, que muchas veces incluso nos puede llegar al pie, al tobillo, a la zona posterior de nuestra pantorrilla, ¿verdad?, entonces, se nos produce dolor, ¿ya?, se nos produce muchas veces, o en la mayoría de las veces entumecimiento, brigueo, ¿cierto?, impotencia funcional, porque muchas veces nos podemos estar de pie, nos podemos caminar rápido, ¿cierto?, normalmente, si yo me muevo mucho, si yo me muevo mucho, tengo mucho movimiento durante el día, me va a doler a la noche, ¿cierto?, a diferencia, a diferencia del lumbago mecánico, que si yo empiezo a tener cada vez más movimiento, el dolor se empieza a atenuar un poquito, ¿por qué?, porque como es muscular, normalmente la musculatura toma temperatura y disminuye un poco, ¿cierto?, bueno, el músculo se flexibiliza mucho más, ¿cierto?, toma mayor flexibilidad, toma temperatura y nuestra movilidad mejora y disminuye nuestro dolor. Todo lo contrario pasa en nuestras lumbarcas neurogénicas o que se producen por una hernia, ¿cierto?, que yo, mientras más me muevo, más dolor tengo y se me va pasando el dolor con el reposo, ¿verdad?, entonces, ¿cómo yo puedo saber si es que tengo una hernia o no? Normalmente a mí no me gusta mucho ahondar en las evaluaciones porque muchas de ellas pueden ser incluso mal realizadas y pueden producir mal lesiones, como pasa mucho en rodillas, ¿cierto?, en evaluaciones de menico, en evaluaciones, en este caso, del ligamento cruzado anterior, ¿ya?, pero en este caso son movimientos solamente o posturas que nos van a indicar que nuestro disco intervertebral intervertebral nos está presionando nuestra raíz nerviosa, ¿cierto?, ¿cómo yo lo puedo hacer? Yo me tengo que colocar horizontalmente, ¿cierto?, voy a sacar, ¿cierto?, una, vamos a hacerlo bien, 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 bien lúdico, ¿cierto?, voy a sacar una colchonitita, yo me voy a colocar acá, ¿ya?, yo me voy a colocar acá para que lo hagamos de buena forma que ustedes sepan cómo más o menos podemos evidenciar una lumbar, ¿cierto?, yo me coloco en mi cama, ¿cierto?, o en una camilla, en posición vertical, horizontal, ¿cierto?, tumbado en la cama, y yo siempre comparo mi pierna buena con mi pierna sana, esto siempre se realiza para tener una buena evaluación, y no puedo saber si está malo o si no estoy agarrando lo bueno, ¿verdad?, entonces, llevo mi pierna arriba, la sana, ¿ya?, perfecto, en este caso, ¿quién es que me está llevando la pierna arriba?, el evaluador, porque yo no debo realizar fuerza, ¿ya?, o sea, el evaluador en este caso, está produciendo, ¿cierto?, una elevación de la pierna, pero como estoy solo, lo estoy haciendo solo, ¿ya?, si yo no tengo tensión, ¿cierto?, no tengo dolor, perfecto, voy con el lado que tengo el dolor por la zona posterior del muslo, ¿cierto?, y el evaluador me eleva la pierna sin que yo haga ninguna fuerza, ¿cierto?, me eleva la pierna, me eleva la pierna, y aproximadamente desde los 30 a 35 grados hacia arriba, ¿cierto?, yo debería sentir dolor, tumefacción, ¿cierto?, hormigueo, ¿ya?, por la zona posterior del muslo, lo que estaría indicando que al yo elevar, ¿cierto?, y al producir una pequeña apertura, ¿cierto?, en la zona posterior de nuestro disco, este estaría presionando el nervio y me estaría produciendo sintomatología, ¿verdad?, al igual, al igual, ¿me pasa ese sillito, por favor?, al igual que si yo me coloco en una silla, ¿cierto?, en una camilla, la evaluación que acabo de realizar es la evaluación física que más se realiza, ¿cierto?, nuestro test de la SAC, que más se realiza para evidenciar una compresión nerviosa, ¿verdad?, además de nuestros exámenes de imagen, ¿cierto?, una eco, una resonancia magnética nuclear que es la mejor opción, ¿verdad?, y también se realiza una postura en donde nosotros ponemos en evidencia nuestra tensión neural, ¿ya?, que es, yo desplomo mi tronco, voy a colocar de lado, ¿cierto?, yo desplomo mi tronco, dejo caer mi cabeza, ¿cierto?, y el evaluador me va, yo estoy en una posición, el evaluador me va a extender la rodilla, si yo siento hormigueo dolor y la misma sensación que siento normalmente cuando tengo esa sintomatología a causa de esta patología que yo no sabía que es lo que tenía, ¿verdad?, es decir que es una hernia porque yo estoy poniendo en tensión, ¿cierto?, mi canal neural, ¿ya?, entonces tenemos estos tipos de evaluaciones. ¿Cómo yo normalmente ataco esta patología, ¿cierto?, sabiendo que me limita funcionalmente, disminuye mi inmovilidad, ¿cierto?, en este caso también disminuye mi funcionalidad, mi inmovilidad, ¿verdad?, como lo dije anteriormente, y produce mucha sintomatología. Yo lo debo atacar desde el punto de vista de la movilidad, porque yo tiendo a estructurarme mucho, ¿verdad?, y a tomar posiciones antiálgicas, ¿ya?, para evitar el dolor. Muchas veces tiendo a tomar una posición antiálgica para tratar de no moverme mucho, ¿cierto?, una posición estática para tratar de no moverme mucho, y esa posición estática, ¿cierto?, nos va a producir uno, muchas contracturas, mucha tensión muscular, ¿cierto?, y además nos va a estructurar mucho la zona lumbar, ya que como sabemos, en la zona lumbar, bueno, en toda la columna en realidad hay muchos músculos pequeños que nos producen estabilidad articular, ¿cierto?, desde la cervical hacia abajo, están nuestros músculos intervertebrales, nuestros múltiplos, paravertebrales, hay una serie de músculos que nos están produciendo esta estabilidad, además de los músculos más externos, ¿cierto?, torsar ancho y todos los músculos que participan en la postura y la estabilidad. Entonces, ¿cómo lo ataca? Primero que todo, fisioterapia, ¿cierto?, esto normalmente las hernias y los lumbagos tienen resolución, yo diría en el 80-90% con kinesiología, ¿verdad?, con un buen tratamiento, con fisioterapia, como lo mencioné anteriormente, electroanalgencia con corrientes, también fisioterapia con temperatura, termoterapia, con compresa o medio caliente normalmente, que es el ejercicio o es la actividad que está mayormente demostrada que produce un beneficio, ¿cierto?, al tejido blando, también con movilidad, movilidad de la zona lumbosacra, ¿cierto?, para eso nosotros tenemos que realizar, ¿cierto?, ejercicios de la zona lumbosacra, ¿cierto?, o lumbopélvica, ¿ya?, que es donde nosotros realizamos el movimiento normal, ¿ya?, de antirretroversión pélvica, ojo, nosotros lo podemos realizar tumbado en la cama o lo podemos realizar sentado en una silla, ¿verdad?, normalmente es mucho mejor en una cama, ¿cierto?, horizontal para que la fuerza también de gravedad no nos produzca también alguna molestia, ¿verdad?, además de eso, cuando nosotros empezamos a disminuir, a disminuir en este caso la sintomatología, ya, ya voy a explicar en el final cuál es el movimiento lumbosacro, cuando nosotros empezamos a disminuir la sintomatología tenemos que estabilizar esta zona, ¿estabilizar esta zona?, ¿por qué lo estabilizamos?, porque ya nuestro disco está dañado, ¿cierto?, entonces para que nuestro movimiento no sea tan brusco, ¿ya?, además de mejorar la higiene postural, tenemos que mejorar, ¿cierto?, la activación de nuestra musculatura, de nuestros paravertebrales, de nuestra musculatura, ¿cierto?, abdominal, ¿ya?, de nuestro core, ¿ya?, ¿cierto?, que así se le denomina la musculatura que, o todo el contorno que protege nuestro núcleo, ¿cierto?, activar de buena forma para que esta activación muscular, además de los ligamentos que nos produce la estabilidad, nos produzca una estabilidad mucho mayor para que nuestra columna o nuestra zona lumbar no tenga tanto juego y no produzca mayor lesión, ¿cierto?, ahora si nosotros no mejoramos la higiene postural es muy difícil también que tengamos una buena resolución, ¿verdad?, posteriormente a eso nosotros tenemos que realizar ejercicios propios efectivos. ¿Por qué lo paso?, porque hay algunas actividades que yo las paso un poquito más superficial, ¿cierto?, porque muchos de ellos los tiene que realizar con supervisión de un kinesiólogo, ¿por qué?, porque muchos de esos ejercicios no, si nosotros lo realizamos de mala forma nos pueden estar produciendo una lesión aún mayor o nos pueden estar produciendo una sobre excitación de la musculatura lumbar, lo que al final nos va produciendo solamente perjuicio y no nos vamos a estar recuperando, ¿verdad?, ahora, ¿qué es lo que no voy a tocar en superficial? La fisioterapia, el guaterito cañante en la espalda, ¿ya?, normalmente no tenemos mucha electroanálgese, ¿cierto?, pero si tenemos ejercicios, movilidad, movilidad, ¿cómo nosotros podemos realizar movilidad, nosotros realizamos movilidad, ¿cierto?, mejorando el ritmo rumbo pérdico, ¿ya?, ¿sí?, yo no sé si se estará viendo en esta zona, ¿ya?, pero yo cuando estoy acá apoyando mi espaldita completamente sobre esta colchoneta, sobre la cama, lo ideal es que lo hago acá en una zona recta, ¿verdad?, en una zona un poquito más estable, yo sé que yo, por ejemplo, tengo acá una curvatura, ¿ya?, que se llama lordosis, ¿cierto?, esa curvatura, normalmente, cuando yo me apuesto, no me va a estar tocando completamente la cama, el suelo, entonces, ¿qué tengo que hacer yo?, tengo que tratar de esta zona, que es la espaldita, la zona lumbar, tratar de que toque todo el suelo, ¿qué voy a estar haciendo acá en este movimiento?, retroversión, ¿ya?, ahora, el movimiento contrario es anteversión pérdica, y tengo que sacar colita, ¿y qué pasa con eso?, mi zona lumbar, mi zona lumbar se va a despegar del suelo, entonces, ¿cómo yo me puedo guiar?, tocando el suelo por la zona lumbar, con la espaldita baja, despegando, yo toco, despego, toco, despego, acá nosotros estamos realizando un buen ritmo rumbo pérdico, ¿ya?, siempre mi guatita va a estar apretada, voy abajo, voy arriba, mi guatita apretada, ¿ya?, un buen ritmo rumbo pérdico, para posteriormente empezar a mejorar, ¿cierto?, la movilidad, llevando rodillas al pecho, ¿cierto?, siempre de forma lenta y analítica, como yo siempre lo menciono, ¿ya?, y también lo podemos realizar, ¿cierto?, si me pasa ese baloncito, no, el grande, el grande, el grande, también lo podemos realizar por un balón, si usted tiene un baloncito en su casa, ¿cierto?, colocamos los pies arriba del balón, siempre las manito a los costados, y vamos arriba, siempre lento y analítico, llevando rodillas al pecho, ¿cierto?, ¿ya?, realizamos varios ejercicios, aproximadamente unas 2 o 3 series de 15 a 20 ejercicios, ¿cierto?, para dar una buena movilidad, además de esto, bicicleta estática, no dinámica, no la que salimos a pasear, bicicleta estática, donde nosotros pedaleamos nuestro mismo puesto, ¿cierto?, también nos va a ayudar a dar una buena movilidad a la zona lumbar o a la zona de la espaldita baja, ¿cierto?, para ya ir concluyendo, les voy a explicar un poquito de qué se trata nuestra espalda, ¿cierto?, y por qué normalmente tiene tanto, tanto absorción de peso, nosotros tenemos curvaturas, ¿cierto?, ¿ya?, en donde tenemos una curvatura cervical, ¿cierto?, tenemos una curvatura cervical, ¿ya?, tenemos una curvatura dorsal y otra lumbar, ¿ya?, estas curvaturas, estas curvaturas lo que hacen, bueno, primero que todo, esta curvatura que nosotros tenemos cervical que va hacia adentro, ¿cierto?, va hacia adentro, se llama lordosis cervical, lordosis cervical, esta curvatura que está acá abajo, que es la de la espaldita, ¿ya?, que muchas veces podemos tenerla un poquito más pronunciada o un poquito más recta, ¿ya?, se llama sifosis dorsal, ¿ya?, sifosis dorsal, ¿cierto?, y llegamos a nuestra zona lumbar, que también se llama lordosis, ¿cierto?, lordosis lumbar, ¿por qué nuestro cuerpo está adaptado a cargar o a soportar tanta carga?, porque nuestro peso, ¿cierto?, se va degradando o se va diseminando por zonas, ¿cierto?, o sea, yo voy con esta carga y voy descargando peso por la carga de la fuerza de la edad, ¿cierto?, vertical, voy cargando, voy descargando, voy descargando, es por eso que nosotros tenemos que siempre tener una buena curvatura, no una sobre curvatura, ¿ya?, no un exceso de curvatura, pero una buena curvatura para poder realizar una buena descarga, porque si nosotros tenemos, ¿cierto?, si nosotros tenemos una columna básicamente recta, todo nuestro peso se va descargando sobre cada disco, entonces, ¿qué va a pasar acá?, tenemos muchas más probabilidades de tener, ¿cierto?, hernias, hernias del núcleo, ¿ya?, es por eso que nosotros tenemos que mantener nuestra actividad física, nuestra movilidad, realizar bicicleta, realizar movimiento, en este caso preventivo para disminuir la incidencia de lesiones, pero sobre todo, sobre todo tenemos que tener una buena higiene postural, porque muchas veces no estamos muy adaptados al ejercicio, no sabemos lo que tenemos que hacer, pero sí yo sé que no tengo que, no tengo que realizar una elevación de carga de esta forma, ¿cierto?, entonces, para que ustedes lo tengan en consideración, higiene postural, ¿ya?, es lo mejor para prevenir lesiones, actividad física, para mejorar la movilidad, ¿cierto?, en nuestra espaldita, y siempre, 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 estar prefiriendo, ¿cierto?, la movilidad a estar muy, muy estático cuando nosotros tenemos este tipo de lumbago, lumbago en este caso, que yo le estaba explicando por una mala higiene postural, ¿por qué?, porque si nosotros nos tendemos a estar muy tensos, ¿ya?, vamos a estar estabilizándonos aún más y nos va a estar produciendo aún mayor tensión, a diferencia de los lumbagos que son por el bien, ¿cierto?, que nosotros ahí sí vamos a preferir siempre el descanso, ¿cierto?, el reposo a movernos mucho porque nos va a estar duriendo, ¿cierto?, espero que el día de hoy esta clase que realizamos, este taller, le haya gustado, ¿cierto?, siempre, todos los martes, 10 para las 8, nos pueden hacer sus consultas, si les queda alguna duda, ¿cierto?, nos pueden escribir también, y siempre estén visitando nuestros talleres en el departamento de deporte, en nuestro fanspage, departamento de deporte, guión, municipalidad de Linares, en Facebook, ¿ya?, en donde tenemos nuestro taller de adulto mayor, los martes los jueves a las 11 de la mañana, y nuestros talleres, ¿cierto?, sobre lesiones deportivas y lesiones también comunes para toda la gente en su casa, ¿ya?, que estén muy bien, nos vemos en la próxima.